y tengan todos muy buenas tardes señor dios queremos caminar contigo pero nuestra debilidad humana no nos permite ver la voluntad del padre cuando canto a mi dios todo es alegría cuando canto a mi dios todo es paz y amor porque el señor nos hizo así a su imagen y semejanza cuando canto a mi dios todo es alegría cuando canto a mi dios todo es paz y amor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración que el señor nos ha concedido de estar aquí tomen un poquito a tomen asiento un ratito invito a camelia y jose luis lo vamos a introducir en esta misa la semana pasada hace ocho días gracias a dios fue ordenado diácono de aquí catedral de los ángeles hace ocho días junto con a camelia su esposa entonces nuestra comunidad va a estar muy bendecida tenemos verdad al padre luis que va a llegar en unos par de días y ahora ya tenemos a jose luis y a camelia que son la pareja diaconal aquí para nuestra parroquia y a nada más para un poquito verdad tenemos dos dos tipos de diáconos como iglesia el diácono transitorio y el diácono permanente entonces el diácono transitorio es como el padre luis como un seminarista seis meses antes de ordenarse sacerdote ellos son ordenados diáconos transitorios y por seis meses ellos practican van a una parroquia y al final de los seis meses son ordenados sacerdotes el otro tipo de diácono es el diácono permanente como josé luis con su esposa a que él verdad su primera responsabilidad es su familia segundo es su trabajo y en tercero es el servicio a la comunidad entonces es en ese orden y a cegarse el micrófono camelia para que se presenten y quien digan unas palabritas entonces a un diácono permanente que es lo que puede hacer litúrgicamente si me equivoco me dice josé luís ok litúrgicamente él puede hacer una liturgia de la palabra una misa pero sin consagración también puede hacer bautismos puede hacer bodas quinceañeras funerales y todo eso es a liturgias de la palabra pero sin consagración también puede bendecir y barrer trapear y todo eso también eso ya ya en poco a poquito de un ministerio bueno ya están encargados o participan en unos pero ya como más encargados también van estar ellos de unos un ministerio dos unos ministerios de nuestra parroquia ahora si josé luís bueno primeramente muchísimas gracias a toda nuestra comunidad a todos los que hicieron oración por nosotros es para nosotros un honor y privilegio poder representar y poder servir a nuestra comunidad tenemos 20 años sirviendo a nuestra comunidad hemos sido ayudamos a la formación y la preparación de sus hijos en la primera comunión o en la confirmación y pues seguimos como servidores de esta comunidad como mencionaba el padre podemos hacer todo esto para hacer alivianar un poco el peso el peso que tienen ellos de tanto trabajo pero nuestro ministerio va más un poquito más fuera de aquí visitando a los enfermos no podemos perdonar los pecados pero si podemos ir a visitar a sus enfermos y hacer oración por ustedes por su por él y por su familia y también visiten servicio social en las cárceles y en los hospitales ahorita no hay no hay posibilidad de eso pero en cuanto tengamos la posibilidad eso va a ser una de nuestras prioridades pero sobre todo lo que hagamos lo ustedes están estén seguros que lo vamos a hacer con mucho amor gracias bueno yo primeramente quiero darles gracias gracias a dios por la oportunidad que nos dio de llegar a la meta verdad a la ordenación y agradecerle también al padre juan que fue quien nos inició hace cinco años y también al padre ernesto que continúa apoyándonos para seguir adelante en la preparación y agradecer todos ustedes por sus oraciones que hicieron por nosotros y también por qué no invitar a unas parejas que de alguna forma ya están sirviendo los ministerios y si sienten el llamado a ser servidores más comprometidos trátenlo inténtenlo le aseguro que vale la pena gracias gracias por último pues quiero agradecer a mi esposa que me acompañó durante estos cinco años y que me acompañó durante estos 20 años en el matrimonio prometí fidelidad ahora ahora prometo fidelidad a la iglesia obedeciendo al obispo y a nuestro párroco gracias muy bien también en la celebración de la eucaristía él me ayuda él lee normalmente cuando está presente el evangelio y también prepara la mesa para la eucaristía ok de pie por favor y para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio le pedimos perdón al señor por por nuestros pecados yo confieso de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna cantamos el gloria no proclamamos el gloria gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todo poderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios de toda virtud de quien procede todo lo que es bueno infunde nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con los con solicitud amorosa por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo un solo dios por los siglos de los siglos tomen asiento para escuchar la palabra de dios lectura del libro del profeta jeremías me sedujiste señor y me dejé seducir fuiste más fuerte que yo y me venciste he sido las me reír de todos día tras día se burlan de mí desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del señor me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día he llegado a decirme ya no me acordaré del señor ni hablaré más en su nombre pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos yo me esforzaba por contenerlo y no podía palabra de dios señor mi alma tiene sed de ti señor tú eres mi dios a ti te busco de ti sediente está mi alma señor todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua señor para admirar tu gloria y tu poder con este afán te busco en tu santuario pues mejor es tu amor que la existencia siempre señor te alabarán mis labios podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos de lo mejor se sacerá mi alma te alabaré con jubilosos labios porque fuiste mi auxilio y a tu sombra señor canto con gozo a ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo de pie por favor de pie por favor que el padre de nuestro señor jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento aleluya 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 En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar el tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy me recordó la plática, el mensaje que dio nuestro Papa a inicios de marzo, y en ese mensaje plática de nuestro Papa Francisco nos decía y nos recomendaba muy fuertemente que no dialoguemos con el demonio. No dialoguen con el demonio, porque cuando uno empieza a dialogar con él, siempre sale perdiendo. Y hoy en el Evangelio Jesús les anuncia a sus apóstoles cuál es su misión, cuál o qué le va a suceder a él. Va a padecer, va a morir, y al tercer día va a resucitar. Y claro, los doce apóstoles nada más se enfocaron en las dos primeras frases de Jesús. No le pusieron atención a la tercera, que al tercer día va a resucitar. ¿Por qué? Porque ellos todavía, a pesar de haber ya caminado con Jesús por unos un buen tiempo, todavía seguían esperando o pensando acerca de Jesús como ese Mesías, vengador, destructor, que iba a arrasar con todos los enemigos del pueblo de Israel, específicamente con los romanos, y él iba a ser el nuevo rey, el Mesías, que iba a borrar a todos los enemigos de la faz de la tierra de Israel. Pero, Jesús tenía algo diferente en el mente. Su misión era muy diferente. Entregar su vida, sufrir, pero, al ser fiel a su Padre, resucitar al tercer día. Y es por eso que, Pedro lo toma aparte y le dice, que no te suceda eso. Pero, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Es un poco fuerte. Le dijo, aparta de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces, Jesús nos entretiene en dialogar, en explicar con Pedro. Lo rechaza directamente y le pone claro lo que es o lo que sería su misión. Y de esa manera, ¿verdad? Ojalá nosotros aprendamos de Jesús a no dialogar con el demonio. ¿Cuántas veces te has encontrado con tus amigos y tú dices, ya no me voy a echar otra? Ya estuvo. ¿Y qué te dicen? Una no es ninguna. Ándale. Están bien fritas. Y cuando uno empieza a dialogar, cae. También, ¿verdad? Con las mujeres. Si estás en el chisme, si estás y dices, no, tengo ya. O viendo la TV novel, ¿qué dice? Una vocecita, síguele. Y tú dices, no, tengo que hacer mi responsabilidad, tengo que ir a trabajar. Pero cuando uno empieza a dialogar, uno siempre sale perdiendo. También nuestro Papa nos decía que aprendamos de la experiencia de Jesús después de sus 40 días en el desierto cuando el demonio lo tentó. Jesús lo rechazó y lo rechazó con la palabra de Dios. Las tres veces que el demonio quiso o tentó a Jesús para que cayera, Jesús contestó con la Sagrada Escritura. Entonces, la mejor manera, nuestro Papa nos lo decía en marzo, no dialogar. Porque cuando dialogas, sales perdiendo. Mejor, trata de recordar, trata de saber un poquito acerca de la Sagrada Escritura de la Biblia. Y de esa manera, es como vas o vamos a poder defendernos del demonio que todos los días, todos los días, quiere dialogar con nosotros. Yo solamente puse dos ejemplos muy simples, pero podemos poner el del celular, el del Netflix, el de la TV. Hay muchos. También podemos hablar de otros más fuertes, la infidelidad. las drogas, la violencia familiar. Y cuando le hacemos caso más al demonio y dialogamos, entonces sí, salimos perdiendo. Acerca de la segunda parte del Evangelio de hoy, Jesús nuevamente nos invita y nos recuerda que si queremos seguirlo, debemos de tomar nuestra cruz. Pero, como lo he comentado en otras ocasiones, cruz, normalmente se entiende como algo muy triste, muy pesado. así como Jesús cargó la cruz por nosotros. Pero Dios nos pide que si tomemos esa cruz, pero no tristes, no todos deprimidos. ¿Y cuál es nuestra cruz? Tu cruz es tu responsabilidad de este momento en la que te encuentras como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como trabajador. Y recordemos, ¿verdad? Que en mi opinión y de la manera como yo veo es que cuando tomamos nuestra cruz nos va mejor. Cuando queremos tomar otras cruces o hacerle caso al demonio nos va peor. Y nada más voy a decir un ejemplo, ¿verdad? Si una persona está enferma y va al doctor y el doctor le dice cuídate, aliméntate bien, ya no tomes, haz ejercicio. Esa es su cruz en ese momento. Desde ese momento en el que le detectaron su enfermedad o su situación, esa es su cruz. Pero normalmente ¿qué decimos especialmente los hombres? el doctor está loco. Yo me sigo echando mis dos tascales de tortillas, me echo mis chicharrones, me echo mi chevecita. Las ensaladas es para los conejos y más fuerte es para las vacas dicen unos. Entonces, esa persona no tomó su cruz que hubiera sido lo mejor. pero después de unos años ¿qué le va a suceder a esa persona? ¿Y luego a quién le va a echar la culpa? A Dios. Entonces, Dios, Jesús, nos invita a tomar nuestra cruz pero es para lo mejor de nuestra vida, para lo mejor también de nuestras familias. Lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es tu cruz como esposo, como esposo? Es ser fiel, el dialogar, el amarse, el perdonarse. Pero si en lugar de tomar esa cruz dices, no, me voy de parranda, hago esto, hago aquello, le haces caso al demonio, ¿dónde termina tu matrimonio? Ahora, para los jóvenes, ¿cuál es tu cruz? Estudiar, obedecer a tus papás, no jugar tanto videogame, salir adelante, hacer tus tareas, pero si te la pasas jugando videogames todo el rato, si no haces tareas, si te empiezas a salir con los amigos, ¿dónde vas a terminar? No muy lejos. En lugar de tomar tu cruz de responsabilidad, tomaste otras cruces, escuchaste otras voces y nos va peor. Entonces, pidámosle al Señor que en esta semana analicemos y veamos cuál es mi cruz y tomarla con alegría, con responsabilidad, porque al final va a ser lo mejor para ti. Y también pidámosle la gracia de que nos ayude a no dialogar con el demonio, más bien que nos ayude a escuchar esa voz de la conciencia de Dios que siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. De pie, por favor. Creo en un solo Dios de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Amén. Presentemos ante Dios nuestras súplicas que en su misericordia infinita alivia el peso de la cruz que nos llama a cargar. Amén. 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 Responderemos unidos te lo pedimos Señor por los líderes y miembros de nuestra iglesia para que siguiendo el modelo de Cristo aprendamos a descubrir la voluntad de Dios sobre todo en los momentos de adversidad oremos te lo pedimos Señor por los que gobiernan las naciones para que entiendan su compromiso de buscar la paz y la justicia teniendo especial cuidado de los más necesitados oremos te lo pedimos Señor por todos los que han perdido un ser querido o sus bienes materiales por la fuerza de la naturaleza para que encuentren la ayuda y la solidaridad en sus comunidades oremos te lo pedimos Señor por todos los estudiantes y maestros en su regreso a clase para que enfrenten los retos que se les presentan con fuerza y entusiasmo y así puedan continuar su educación oremos te lo pedimos Señor por nuestra comunidad de San Felipe Neri para que vivamos en unidad y fraternidad cargando no solo nuestra cruz sino ayudando a los que han caído por el peso de sus dificultades oremos te lo pedimos Señor estamos pidiendo nuestra misa por Sarai Boza Reyes en su cumpleaños y también por su bienestar por Javier Pidal que cumple años Olso Alfonso Contreras por Álvaro y Silvia Boza Reyes que cumplen 20 años de aniversario de boda por la salud de Adeline Torres por el bienestar de la familia Ordóñez Boza Reyes y también por nuestro seminarista Lucio Trinidad por su salud y también por el padre Jorge Luis Chalaco en su verdad cambio a otra iglesia para que el Señor lo acompañe por todas estas intenciones oremos por nuestros hermanos y hermanas difuntitos en especial Natalia Calderón Asencio Duarte Francisco Benítez Francisco Galván María Ochoa Vargas y Rafael Torres Contreras para que el Señor les conceda la gloria y los lleve a su reino oremos y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones necesidades personales oremos escucha Señor las oraciones de tu pueblo y renuévanos con tu espíritu de verdad para que nunca nos dejemos engañar por las seducciones del mundo y como discípulos de tu hijo aprendamos a discernir lo que te es agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor tomen asiento por favor esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi camino esto que te doy mi vida es Señor es mi amor también es mi dolor es la ilusión mis sueños es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame límpiame y sálvame oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros y lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que en él amabas y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos cantando santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo santo en las alturas santo en las alturas en las alturas santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro del misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en el atidios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro santificado sea tu nombre y a nosotros hágase tu voluntad en la tierra como les danos hoy nuestro pan de cada día como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hijos de dios nos damos un saludo de paz con nosotros que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros con el de Dios con el de Dios que quitas el pecado del mundo ganas la paz ganas la paz hermanos y hermanas este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor que el cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna amén amén Gracias por ver el video. Para los que van a comulgar, por favor, contes en el cuerpo de Cristo. Empiezan a pasar de atrás para adelante, por favor. Te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos. Y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande. Eres grande hasta el cielo. Y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria, y su gloria. Y su gloria esté sobre la tierra. Y su gloria esté sobre la tierra. Amén. 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 Oh, Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, en ti quiero descansar. ¿Pueden sentarse? Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve, María. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dios te salve, gloria al Espíritu Santo. Educación a distancia, pero también están preparados en caso de que cambien las circunstancias. Tenemos del TK hasta el octavo grado. ¿Qué es lo que ofrece nuestra escuela? Clases diariamente vía Zoom. Introducción personalizada con los maestros o maestras. Uso gratis de un dispositivo escolar, como un Chromebook o un iPad. Actividades de formación de fe semanales. Aprendizaje social y emocional. También mucho apoyo para los papás, que es ahorita que necesitan mucho. Entonces, nuestras oficinas son de lunes a viernes de 8.30 a 3 de la tarde en la escuela. O pueden también llamar a la rectoría. Entonces, ojalá, verdad, si se animan, nuestra escuela tiene también clases mucho más pequeñas que las públicas. Y eso hace una gran diferencia para la educación de los niños. También, verdad, sabemos que la situación económica no es tan buena para muchos de nuestras familias. Pero, nuevamente hacemos la invitación, si usan por favor sus sobres o si nos ayudan un poquito más con las donaciones, para aquí, para San Felipe Neri.